La más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup revela que el 62% de los nicaragüenses considera que el país va por el camino equivocado bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras un 32% de los encuestados considera que Nicaragua lleva el camino correcto. De acuerdo con Sid Gallup, estos resultados son similares al estudio hecho en enero del 2022, cuando también el 62% de los ciudadanos respondió que Nicaragua iba por el rumbo equivocado y un 33% dijo lo contrario. Además, un 55% de los nicaragüenses evalúan la gestión de Ortega entre mal o muy mal, mientras que un 35% la cataloga entre bien o muy bien, para un balance desfavorable de menos 20%. La encuesta tiene un margen de error más menos 2.78% y se llevó a cabo entre el 3 y el 16 de enero del 2023, con la realización de 1.204 entrevistas vía teléfono móvil. La encuesta de Sid Gallup también muestra que la principal preocupación de los nicaragüenses es la falta de empleo, seguida por la corrupción. Ante la pregunta ¿Cuál considera usted es el principal problema de nuestro país? El 26% respondió la falta de empleo, el 22% la corrupción, el 19% el alto costo de la vida, el 7% la inseguridad y el 4% la pandemia de la COVID-19. Según la firma, la supuesta corrupción se manifiesta más cuando se recurre a instituciones del Estado y se paga para acelerar un trámite, las mordidas a representantes institucionales cuando se necesita alguna gestión en ellas. El 62% de los nicaragüenses piensa que la situación económica de Nicaragua está peor o mucho peor, en comparación con enero del 2022. Solo un 30% afirma que está mejor o mucho mejor, mientras que un 8% dice que está igual. A la pregunta, en comparación con hace cuatro meses, ¿Cómo considera usted que está el costo de la vida? El 68% de los ciudadanos afirmó que ha subido mucho o algo. Cinco presos políticos, Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena y José Adana Guerri, obtuvieron índices de aprobación positivos en la evaluación de la imagen de personalidades públicas de la encuesta. Chamorro Barrios obtuvo un 36% de opinión favorable y un menos 21% desfavorable, para un índice positivo de más 15. Juan Sebastián Chamorro recibió un 30% y un menos 22%, respectivamente. Mairena, un 29% y un menos 22%, Félix Maradiaga, un 27% favorable y un menos 24% desfavorable, y a Guerri, un 20% favorable y un menos 19% desfavorable. Mientras que Daniel Ortega presenta una opinión desfavorable del menos 49%, con una opinión favorable del 35%, para un índice negativo del menos 14%. La vicepresidenta Rosario Murillo registró un menos 46% desfavorable y un 34% positivo, para un menos 12%. Por su parte, la alcaldesa designada de Managua, Reina Rueda, pasó de un índice de más 38 en 2022 a más 8 en 2023, y Laureano Ortega obtuvo un menos 9%. En Confidencial.digital, lea más detalles sobre la última encuesta de opinión pública realizada por Sid Gallup en Nicaragua. En otras noticias, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán David McAllister, reclamó al Servicio Diplomático de la Unión Europea más transparencia sobre el destino final de los fondos enviados a Nicaragua. McAllister expresó su temor de que parte de los fondos humanitarios pueda acabar en manos del gobierno de Daniel Ortega. La Unión Europea es el principal donante de Nicaragua de acuerdo al Presupuesto General de la República 2023, con más de 224 millones de Córdobas, con fondos destinados concretamente para el mejoramiento y equipamiento de 18 centros educativos. El Servicio Europeo de Acción Exterior defendió el envío de ayuda humanitaria a Nicaragua de momento, pese a las denuncias de autoritarismo del presidente y tras las dudas expresadas en una comisión de la Eurocámara sobre el uso indebido de estos fondos. Los eurodiputados españoles que intervinieron en el debate pidieron al Servicio Diplomático de la Unión Europea avanzar en las sanciones impuestas a Nicaragua. El alto precio del queso en Nicaragua, que se cotiza en casi 100 Córdobas la libra, es una de las principales discusiones entre los nicaragüenses en redes sociales y otros círculos. Aunque en diciembre pasado el precio de este producto incluso estuvo arriba de los 110 Córdobas, el techo máximo antes de 2022 había sido de los 70 Córdobas, lo que explica la preocupación entre los consumidores. Una de las causas de estos altos precios es el aumento de la demanda internacional, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones Cetrex, que muestra que en 2022 el país exportó casi 660.000 kilos adicionales de queso. Pero además, hasta octubre del 2022 había un déficit de 12.9 millones de galones de leche respecto al año anterior. Según el economista Julio Ricardo Hernández, en el alza de precios también influye el aumento escandaloso de los insumos, como la urea, que antes del inicio de la guerra en Ucrania costaba 700 Córdobas y subió hasta diciembre de 2022 a 2.750 Córdobas. Lea los detalles en Confidencial.digital. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.